Yo, yo me acuerdo de Bambaraquití, quitibambaraquití, con el asunto del curru, cuchá, 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 tremendo muchacho, merengue de calle, si, bien cambiadito, y además son mi gente de mi barrio, yo le voy a dar 7 puntos. Gracias, Johnny, me voy con Chino Méndez. Mira, yo les quiero, las dos muchachas, ¿me entiendes? Las dos muchachas. ¿Qué pasó, Chino? Para que ustedes vean esto como que no, toquenme la música de nuevo. Chino, las dos muchachas, Chino. Sí, toquen, para que ellas bailen un poquito, toquenme. Tocanme, para que ellas bailen un poquito, toquenme. Ahí está ahora, Chino. Chino, Chino, ¿qué es lo que tú buscas? Suelta la música, para que ustedes vean. Georgie, ¿qué es lo que quiere, Chino? Para que ustedes vean. Chino, ahí está ahora, Chino. Suelta la música, suelta la música. Para que ustedes, o bailen acá, espera, las dos ahí. Los creadores del flow, en el mundo bueno. Big Mario. Mira, tú lo ves. Mira, esta no se mueve. Oye, mira, mira, mira. Hay un desbalance. Llévatelo, llévatelo. Hay un desbalance ahí. Chino, vayan acá. Chino, ¿tú la estás evaluando o tú quieres ver a los muchachas bailando? No, yo la estoy evaluando para que se... No, lo que pasa es que hay una que es de gasolina y otra de gasolina. Ah, bueno, bueno. Pero por el flow de los muchachos, y como dijo Carlos Franco, si están en eso, no tienen su mente puesta en cosas malas. Yo le voy a dar un cinco para que sigan... Gracias, Chino Méndez. La bella Jani Pimentel con nosotros. Jani. ¿Cómo nos sorprendemos, señores? Si en este país se han pegado temas como el Culiquitaca. Dejen los jóvenes, ellos también. ¿O lo olvidan? Vamos a continuar ahora con Music Estilo, de Simón Bolívar. Simón Bolívar, completo aquí en Cannes Show Latinos. Yo... Lo que, la B, 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 la B. Música Estilo, de Simón Bolívar. Y venga, y, y, tú sabes cómo ellos lo tienen, al garete. Porque no tengo tu cariño, me hace tanta falta, una chica como tú, es difícil de encontrar, fácil de querer, por imposible de olvidar, quiero mirarte a los ojos, que sepas mis secretos, decirte en la cara, no es mucho que te quiero, mi pasado fue mi triste, mi futuro no lo sé, mi presente que te quiero y que nunca te olvidaré. Conocer tu vida, si te llamarás, soy tu superman, tú mi mujer maravilla, tengo tantas cosas que siempre he guardado, una de ellas que estoy enamorado, 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 enamorado. Mami yo te quiero, detenerte, tengo ganas de besarte, acariciarte en mi corazón, si te llamas no puedo soportar más, seguir así, de no hablarte, de desearte, de vivir pensando en ti, de decir que te quiero. Tú sabes, yo no me rindo, ni me da tanto, para ti yo ni siquiera hecito, cada vez que te veo, pienso y no sé qué hacer, reaccionando de repente que te tengo que tener, perdido en tu silueta, quiero encontrar el camino, te quiero, te adoro y eso mil veces lo digo, como perrito arrepentido mami, vuestra de ti, haría la vida por ti, tú sabes que es así, cuando primera vez te olvino a ver. En vivo, Georgie, Talent Show, la chica. Bueno, miembros del jurado, en esta participación activa, con este Talent Show. Me voy con Carlos Santos, Carlos, tu puntuación. Bueno, por lo que yo pude ver, parece ser que los dos muchachos que cantan, se le hizo tarde, y buscaron a tres tigres en la esquina, y le dijeron, vamos a poner Georgie. Yo de verdad que no entiendo que hacían aquellos tres atrás, pero de verdad que tienen muchas gracias. Ok, gracias. Yo les voy a dar un tres. Un tres. Voy con Mirna Pimentel. Mirna, rapidito. Hola muchachos, ¿cómo están todos? Ellos también. Bueno, mientras más gente se busca, menos alcanza el dinero. Ok. Así que con dos o tres que... ¿Y cómo van a partir una lavadora en tres o cuatro de esta gente? Eso es, habrá que venderla. Un abanico de lo que se... Habrá que venderla a los muchachos. Sí. Ustedes saben que yo vine hoy suavecita. Vamos a darle un cuatro. ¡Un cuatro! La Santini, ¿qué me dicen? La Santini, que se sabe que no es que es. Yo nada más dije, yo nada más dije, este reguero aquí arriba. Yo dije, este reguero. Dale. Es lo que dice Carlos Santos. Parece que ellos se vieron apurados, los cantantes que ellos traían se vieron apurados. Le fallaron y ellos, vamos para donde yo le eche el chat. ¿Cuánto para ellos? Un dos. ¡Un dos! ¡Dale! Viene. Bueno, la siguiente participante está aquí. Viene desde la zona oriental y es Solange. Adelante Solange. En vivo. Palen Show, Latino, Jolio, Rosuelo, Internacional. Recibida convencido de todo, la bella Solange. ¡Dale Dios! Pensé que el tiempo pasó y ella nunca volvió. Dejó que el cielo se hiciera gris. Por dentro de él se murió, como se muere una flor. Y con la espera llegó la edad y así murió. Con ilusiones marcó su destino, pero no quiso escapar. Nunca se supo por quien lloraba, él nunca quiso hablar. Y hoy se preguntan con gran tristeza, quién le arrancó el corazón. Quien se ha llevado, con su partida, todo el valor de amar, de amar. Desde que solo quedó, se le olvidó sonreír. Bueno, la participante Solange con nosotros viene desde la zona oriental. Adelante Gustavo. Chabelly, tu opinión. Solange, no sé por qué elegiste esa canción tan triste para un concurso como este. Es que ella está enamorada. ¿Quién canta eso? Ana Gabriel. ¿Quién lo canta? Ana Gabriel. Ana Gabriel. Te voy a dar un cuatro, pero para la próxima vez más alegre. Sí, Solange. Gracias, Chabelly. Carlos Franco, ¿qué me dices? Sí, una exhortación para los participantes. Por favor, tienen que asesorarse. Tienen que asesorarse un poquito. ¿En las canciones? Sí, con las canciones y qué sé yo. Y un poquito de cómo deben manejarse. Porque no pueden venir así, como así. Como, vamos para allá, no importa. No, deben tener algún tipo de asesoría. Ella lo hace más o menos. Yo voy a darle un cinco. ¡Un cinco! Johnny Marte, ¿qué me dices? Yo coincido con Carlos.